La mexicana Rebeca Valenzuela, especialista en paraatletismo, salió con la bandera de su país al frente de la Delegación Nacional en la ceremonia de apertura de los Juegos para Panamericanos Lima 2019, que se realizó en el Estadio Nacional de Lima. Enfundados en sus uniformes de color blanco y con sombreros de charro, los atletas mexicanos compartieron el desfile con el resto de las representaciones que darán vida a la sexta edición de la Justa de América del Deporte Adaptado. Valenzuela, quien sustituyó al judoca Eduardo Ávila, mostró la alegría que distingue a los atletas mexicanos, al tiempo que ondeó el Lávaro Patrio a su paso por el recorrido para colocarse en la zona elegida para presenciar el espectáculo músico-cultural peruano. México asiste a esta Justa Ray-Gonal para Panamericana con 184 atletas que van en busca de superar el cuarto sitio conseguido hace cuatro años, en la cita de Toronto 2015.